Queridos amigos de Twitter y de redes sociales, les envío un saludo desde el Congreso de México. Aquí, 400 legisladores del mundo entero, convocados por Globe International, harán un llamado a acción legislativa sobre cambio climático en un momento decisivo para generar un movimiento a favor de soluciones para un mundo más sustentable. América Latina ha estado a la vanguardia en materia de legislación, desde México, pasando por Brasil, Costa Rica, hasta Guatemala, la región ha demostrado que es parte de la solución al cambio climático. Las soluciones vendrán cuando todos actuemos de manera coordinada y en la misma dirección, gobierno, sector privado y sociedad civil. Únete a este movimiento para un futuro sustentable para todos, para que podamos decirle a nuestros hijos y ellos a los suyos que cumplimos con nuestro deber. Muchas gracias.